Como hemos venido comentando, para este sábado se espera una gran fiesta en las afueras del CAR. Más de 300, 400 aficionados se están organizando para despedir al equipo y acompañarlo en caravana desde Turrúcares hasta el Gimnasio Nacional por la Ruta 27. Es un fiestón lo que están planificando los aficionados liguistas. Veamos el detalle. La euforia del liguismo se hará sentir este sábado cuando un grupo de aficionados despidan al equipo Rufo Ativás. Cientos de seguidores liguistas están citados en el centro de alto rendimiento para alentar la salida del equipo y llevar al bus en caravana. Queremos hacer un llamado a la afición liguista, a la familia liguista, para que acuda a las instalaciones del CAR. La idea es hacer una caravana que sale del CAR propiamente sobre la Ruta 27 hasta llegar al Gimnasio Nacional. Va a haber un banderazo también para darle la salida al equipo y acompañarlos todos unidos hacia el Clásico. Se espera una fiesta con más de 400 personas muy coloridas de rojo y negro, con signos externos y un ambiente como solo se genera previo a un Clásico. Bueno, no tenemos un límite de personas. Esperemos que llegue la mayor cantidad. Hemos hablado de 300, 400 personas, pero bueno, yo espero que realmente la afición vaya y le dé ese apoyo al equipo y que toda la familia saque sus banderas y que vayan al CAR con nosotros. Para el equipo, este tipo de detalles lo hacen sentirse respaldado y significa un aliciente emocional durante el trayecto. Sí, creo que ya ha pasado en otras ocasiones y bueno, para nosotros siempre ese acompañamiento es muy importante. Entonces, es algo externo, pero siempre agradecido. Las actividades empezarán desde las 4 de la tarde y la caravana finalizará en el Gimnasio Nacional. ¡Gracias!